Música Justamente trabajando por ustedes, entregando una nueva obra a la cooperativa Unión de Bananeros 2. Gracias por confiar, gracias por ser parte de esta transformación, una transformación que hemos venido haciendo juntos. La cooperativa Unión de Bananeros venía solicitando la entrega de este parque, que lo arreglemos, que lo reconstruyamos por completo. Era un solar vacío realmente, tuvimos que construirlo de cero, propenso a las inundaciones, eso afectaba la salud de todos los vecinos del sector. Y por eso decidimos convertir este espacio público en un espacio de diversión, de deportes y de interacción absoluta. La dirección de parques y diarias verdes de la ciudad trabaja todos los días por entregar siempre para la ciudadanía un lugar de diversión, de distracción y de unidad. Que disfruten este parque, pero también hay que cuidarlo. Recuerden que las obras hay que mantenerlas, así como es nuestra obligación mantenerlas por el uso, por el tiempo, por el desgaste del mismo. Ustedes también diariamente a cuidarlo, a disfrutarlo y a mantenerlo. Muchas gracias y que lo disfruten de todo corazón. ¡Suscríbete al canal!